¡Hola, Semir! ¡Bienvenido! ¡Buen día! ¿Cómo andás, Semir? ¡Qué lindo tenerte! Me siento acá como en casa, como siempre. Es tu casa, es tu casa. ¿Todo bien? ¿Por dónde está Paraguay, Bolivia, España, Estados Unidos, Francia o no? Bueno, yo dije que si ya podía pasar eso, hicimos 18 países en 3 meses, ya después podíamos hacer... ¿Te despertás que no se venía donde estabas? 18 países en 3 meses. Sí, los cambios de horario fueron... ¡Fuck! Y esta vez en España fueron 11 ciudades en casi un mes. ¿Y cómo fue esa experiencia de encontrarte con la gente de tantos países? Me pareció una locura. En España, en el aeropuerto... En el avión, el video que hiciste en el avión. Pero cómo te recibía la gente, impresionante. Una locura. Porque hace un año y medio había ido y había ido a dos ciudades de España. Y ahora como que el público en Europa se cuatriplicó y fue una locura. Las clases eran todas full. En Roma también fueron dos clases de casi 300 personas. ¡Qué divino! ¿Y con el idioma ahí en Roma? Sí. Bueno, yo... ¿Liraste a un italiano? No capito. No parlo nié. ¿Y cómo era la modalidad? ¿Cómo trabajabas con él? Y bueno, había traductores y bastante se entiende. En francés sí tuve que meterle un poco más de onda porque no sé... Pero el italiano es muy parecido al español. Claro. Como que el italiano si hablas lento te entiende. Te entiende, claro. Sí, sí. Y bueno, ¿y cómo es la dinámica? ¿Cómo fue las clases que estuviste presentando? ¿Vas a estar presentando algo acá? Contanos de este evento. Sí, bueno, acá tenemos un evento muy lindo que venimos preparando con el equipo hace muchos meses que es como un formato nuevo que... O sea, único. Único. ¿Primera vez? Sí, sí, sí. Es la primera vez. Entonces con el equipo dijimos, bueno, ¿dónde lo podemos hacer? Y dijimos, está, necesito hacerlo en Uruguay porque hace casi dos años que no doy clase acá. Y la idea es como una clínica coreográfica en la cual es una clase, ¿sí? Que tiene un evento de cuatro horas y media. Que la idea es invitados especiales, va a haber la clínica coreográfica y luego se pasa a un videoestudio. O sea, van a audicionar en la clase para pasar a poder mostrarlos en mis redes de las que tengo el TikTok, Instagram, YouTube y demás. Pero la clase es para todos los niveles, para todas las edades, quedan las últimas entradas generales. Eso te iba a preguntar porque se van a agotar. ¿Cuánta? Bueno. La capacidad, va a quedar gente afuera seguro. O sea, la capacidad es limitada. Bueno, yo una locura porque lanzamos venta online por Red Tickets y el primer lote se agotó a las horas y el segundo lote se agotó a las 24 horas. Una locura. Y la idea es como tener... A mí me gusta, vieron que lo he hablado acá, que me gusta como la cercanía de que el alumno no se sienta un número y estar como en la cercanía del profe-alumno. Por eso los cupos son bastante limitados. Va a ser en la sala del museo. Y nada, es como todo nuevo porque no es una clase convencional. Hay un equipo enorme laburando y para que todos tengan como la mejor experiencia de... Ahí estamos viendo en imágenes. Yo creo que sí es algo que vos te ha caracterizado desde todas las edades, ¿no? Porque quien te sigue, mira tus videos y tus redes... En Italia. Hay desde, no sé, tres años en adelante... Tenés una que va con chupete hasta una señora de 60 años que fue con su nieta. Y no necesita tener principios de baile, de danza, de... No, porque yo siempre trato como de que el que baila pueda llevarse información y el que no baila pueda aprender algo y se pueda divertir también. Claro. Así que es como una experiencia para todos los niveles y para todas las edades. Hoy hablamos acá... Voy a preparar una coreo nueva, ¿eh? Ah. Hoy hablamos acá, al arranque, de lo que sentimos que generás con tus clases, con tus videos, con tus enseñanzas, de esto de la confianza en uno mismo, de quererse, de divertirse, de soltarse. ¿Qué importancia de eso? ¿Qué importante de eso para todas las edades, para todos los géneros, para todo, no? Sí, yo siento que eso es como muy importante para la vida en sí, porque los... Por fuera del baile, claro. Sí, porque de repente empezaban las clases de baile y eran como muy como para adentro y se empiezan como a creer en sí mismos. Claramente yo siempre digo que todos tenemos inseguridades, aprendemos a vivir con ellas, ¿no? Pero como generás esa coraza con el arte de poder sentirte increíble. Vos los ves ahí en los videos igual y son como muy empoderados y después los ves y son como todos tranquilos. Sí. Sí, sí, los chicos, sí, sí. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Te ves identificado en ese sentido? Bueno, yo a veces voy a algún evento o algo y es como, ¿por qué no bailás? Y yo como, no, pará, yo sé cómo va atrás. No sé, hay momentos en que me gusta así como darlo todo, si voy con colegas o con alumnos, viste, a algún evento y si no, como que soy como muy tranquilo. Está como el humorista que lo ves y lo ves fuera de cámara. Claro, qué mal humor que tiene este ahí. Está introvertido, claro. Yo no soy un personaje, pero como que no me da vergüenza como bailar así en un evento. ¿Y cómo ves el posicionamiento del bailarín como artista acompañando a otros artistas? ¿Cómo notás? Y estamos luchando para que eso cada vez sea de igual a igual, ¿no? No que sea el bailarín D, sino que sea el bailarín artista. Pero vamos por el camino. Ya este evento es un eventazo que se va a hacer por primera vez acá, que la idea, bueno, eso, viste, yo sería como el video estudio. Pero en Uruguay y con mucha más producción. Eso mismo, hablános de lo que es el video y el registro, porque vos como que lograste un posicionamiento, algo que no era tan común o no se veía en las redes, que es esto de registrar documentar y además darle como una ventana, una vidriera a esos chicos que sueñan como vos y brillan a través de las redes. Bueno, a mí me emociona mucho, es como en todos estos países donde fuimos, como de repente viene alguien que es de una ciudad muy lejana, que no es de la capital, y lo ves y el talento es increíble. Y a mí me encanta compartir, verlo bailar una de mis creaciones y luego mostrarlo al mundo. Y eso es un antes y un después, por eso para mí está genial poder tener esos acercamientos en donde no solamente van a aprender conmigo, sino yo aprendo mucho de ellos, ¿saben? Entonces para mí eso está, es algo que me, bueno, en un momento me decían, vas a tener que empezar a dar menos clase, así te enfocás más en tele y demás, y yo, no, a mí no me saques las clases. O sea, es algo que me hace muy feliz y que realmente me emociona. O sea, yo en las clases, bueno, justo alguien de mi equipo cuando estábamos en eso de que era todo un cambio y demás, digo, no voy a dejar nunca de dar clase y quiero que vayas a una clase para que vivas la experiencia ahí. Y cuando lo vio me dijo, sí, sin duda lo que pasa en una clase es algo mágico. Sí, la devolución de... Porque se empoderan, ¿viste? Claro. Y es como un desafío para mí el hecho de que va una persona que te ve con números grandísimos, que te ve como su ídolo, y yo tengo que romper esa barrera para que saquen lo mejor de sí y muestren su cien. Entonces a mí eso es como un súper desafío. Es desafío constante, claro. Y después los mostrás al mundo y es increíble cómo les cambia la vida, ¿viste? Sean de donde sean, ¿eh? Y yo quiero mostrar los talentos de mi país. Y el paso a paso, ¿cómo va a ser esa clínica que vas a hacer? Bueno, comienza a las 11, en la sala del museo, es el domingo 28 de julio, va a haber una entrada, luego van a pasar todos, va a haber una apertura con un invitado especial, luego empieza la clínica coreográfica, y luego de eso, de que le enseño paso a paso la coreografía, que va a ser nueva, vamos a pasar al videoestudio. El videoestudio van a audicionar, vamos a estar repasando la coreografía de la clínica, y ahí elige quiénes graban. Pero todos van a participar, porque voy a elegir a los que creo yo que van a participar para poder mostrar en todas mis redes, y luego los demás vamos a hacer como ese círculo que aparecen todos atrás. Sí, o sea, todos van a participar. Todos van a participar, sí. No, algo que quiero destacar que me fascina de tu trabajo es la parte de la inclusión, que puede bailar cualquiera. Vimos incluso gente que brilló, como José Ramírez, que la verdad, o sea, bailás con todas las personas de la misma forma, y eso... Sí, rompiste los estereotipos de belleza, ¿no? Rompiste, claro, muchos estereotipos, y hablános un poco de esa parte de inclusión, capaz que yo la veo de este lado. Bueno, por eso a mí me parece mágico lo de las redes, porque yo siempre le digo a mis alumnos, bueno, como a José, que es muy amiga, que es, José, por favor, mostrate auténtica, porque no te imaginás a las millones de personas que vas a motivar vos haciendo lo que te gusta. Y es eso, o sea, yo siempre quise mostrar... Y lo bien que baila, ¿eh? Claro, y yo siempre quise mostrar lo que pasaba en mi aula de clase, o sea, y eran personas normales, así que... Bueno, creo que ahí estuvo. Nunca lo vi con el tema de marketing de, ay, quiero mostrar una persona gordita y una persona... No, no, yo veía talento. No, pero porque quiero engancharlo, que yo lo conozco a mí desde que era muy chiquitito, vos siempre fuiste así, o sea, te apasionaba bailar y querías que cualquiera pudiera bailar. Yo siento eso hoy que te veo, ya me emociona ver el camino que hiciste, nadie te regaló nada, con tu talento, con tu perseverancia, y hoy veo que cualquiera puede bailar, porque creo que vos también, cuando eras un chico que soñaba con bailar, sentías eso, ¿no? Estás como queriendo que cualquier persona, y vos te sentís feliz cuando ves un bailarín a tu lado obteniendo, o bailando a la perfección una coreografía, te sentís contento por esa persona, y desde ese lado veo la inclusión. Claro, se nota que es natural. Y vos disfrutás de hacer bailar a cualquier persona que se acerque, ¿no? Sí, sí, yo quiero que cada uno se potencia, es que la competencia es uno mismo, no es el de la, bueno, me encanta invitar a colegas a compartir y demás, bueno, lo llevo a que den clases a mis chicos también, es la idea, la idea es poder compartir y poder aprender, yo aprendo mucho de mis alumnos. Y bueno, muy emocionado de poder estar acá, porque, como les digo, esto es algo nuevo, es algo nuevo. ¿Cómo te lleva la vida en Argentina, después de todo lo que ha sido la exposición de los medios masivos de televisión? Me siento bien. Igual es algo que necesito estar acá una vez por mes a respirar. Por tu familia también. Sí, por mi familia, bueno, por mi hermano, mi familia full, y también porque el olor de Uruguay y el sentirse como en casa, por ejemplo, yo en otros países no manejo, me siento seguro manejando en mi país. Son cosas que... Sí, bueno, tengo TOX, pero me encanta Uruguay, es como que necesito respirar Uruguay, por eso decidimos hacer el evento por primera vez acá, ¿viste? Que sé que todo acá es mucho más tranquilo, más lento, pero está siendo un éxito, así que... Bueno... Corren ya, compranse, 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 compranse. Se agotó todo. Hay también manera de informarse, porque hay gente capaz que quiere, además de anotarse o acceder a información. Ah, sí. Es una pregunta. En aimancrew.com, A-Y-R-E-G-A-M-A-N-C-E-W.com. Ahí está, mirá. Sí, aimancrew.com. Ahí tienen información del evento, si no las entradas, las últimas entradas están disponibles por Red Tickets. ¿Y cómo viene el año? Porque vos tenés un año muy intenso. Sí, este año tenemos tele y tenemos cine también. ¡Opa! ¿Contá usted se puede contar algo? Sí, sí. Voy a cumplir uno de mis sueños, que es participar en una serie en Disney. ¡Ay, qué... Me muero, muero. Y también tenemos un proyecto grande con Telefe, que eso sí no puedo contar, pero seguimos ahí en la pantalla grande. Así que... ¡Qué lindo! Muy contento. Por eso esta segunda mitad del año tenemos solamente un viajecito que es en septiembre a Italia, de nuevo, a un evento grande allá, en Riccione. Y, bueno, nada, y tranquilito. Tranquilito, dice. Emilio, fue un gusto tenerte acá en Quién es la Máscara. Todavía seguimos con el programa. Ahora Quién es la Máscara 4 por la pantalla de la tele. Bueno, ¿qué significó para vos ese pasaje? Y estuve viendo. La verdad que se extraña mucho, porque, bueno, llego acá y es todo como familia, ¿viste? Todos son oján acá para mí. Y es, no sé, se extraña mucho. Lo veo como si fuera parte desde las redes, ¿sabés? Porque allá no lo puedo ver, porque no se puede, pero veo todo en redes y voy siguiendo como... Es más, en algún momento te vemos en alguna de esas máscaras, estamos viendo... ¿Te imaginas? Ya han tirado. Con las pistas, nos sabemos, ¿eh? ¿Quién sabe si estoy acá? En realidad estoy grabando... ¡Uh! Sé que capaz que entro en zona de spoiler, pero hablaste que ahora en esta actividad que tenés, en esta clínica, hay invitados especiales. ¿Se puede tirar algún nombre? ¿Adelantar algo? ¿O pistas para qué? No, no, pero invitados especiales y estelares. ¡Opa! ¿Te puede tirar algún nombre o una pista? No. O sea, ¿que van a quedar de boca abierta? ¿Van a decir, chan? Van a quedar de boca abierta. Pero no solamente es espectáculo y de mi círculo muy, 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 muy sorpresos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah, bueno! Y si se llena, hay posibilidades de, obviamente que se va a llenar, pero... Tenés que hacer otra, ya tenés que sacar otra. ¿Ir agregando se podrá? La idea es que sea una experiencia como para... Esa es la primera vez que se hace, así que... Ya va a haber oportunidades de ir haciendo. Sí, sí, vamos a hacer una experiencia sola. ¿Y la idea es hacer una Argentina también? Sí. Sí, sí, la idea es como potenciar este evento en todo el mundo. Sí, sí. La primera vez acá. Con la venida de todas las plataformas, las redes sociales, ¿no? Que llega a todas partes del mundo y a diferentes compañías y artistas. ¿Qué posibilidades hay de los bailarines de nuestro país que se presenten así como tú, con posibilidades de trabajar en otros lados? Hay, hay. Es muy escasa acá en Uruguay porque cuesta todo mucho. Claro. Pero yo creo que si uno se lo propone y piensa que lo puede lograr, lo va a lograr. Bueno, a mí me dijeron siempre que no, que no iba a poder. Y yo estudié mucho afuera y estudié mucho acá y me formé y intenté de que no me limitara la mente, ¿sí? Porque si uno se limita de, soy de tal barrio y no voy a poder porque... ¿Te acordás del punto o el momento en el que dijiste, se está cumpliendo mi sueño? Porque vos siempre de chico ya manifestabas tu pasión por el baile, pero ¿recordás ese momento en el que decís, bueno, acá me la pegué? ¿O fue todo un trabajo que se fue dando a poco? Hoy soy una persona que está muy consciente de todo hoy día. Pero cuando estuve en mi pick-up, como que quería siempre más, ¿viste? Era como fue todo de golpe, decía, no, falta más todavía, falta más. Y no disfrutaba tanto el proceso. Yo recuerdo tu colaboración con Daddy Yankee, por ejemplo. Eso fue como que todo el mundo habló del tema. Sí, eso fue una locura. Con Ricky Martin. Ricky Martin. Ricky Martin también. Sí, eso fue una locura. Pero es difícil, pero yo siento que no solamente triunfa el que es un muy buen bailarín, sino el que desbloquea su mente, se rodea de buenas personas y dice, yo voy a poder lograrlo. Yo de repente pensaba que estar en Uruguay y poder dar clases en Uruguay de manera sold out y que las clases se agotaran era como un bun. Y después vino alguien y me dijo, no, si vos podés conquistar el mundo. Y mi cabeza hizo... Y ahí empecé a no querer cruzar el charco o querer ir por el mundo, sino es seguir haciéndolo lo mejor que podía, lo que estaba haciendo y... Que la vida te sorprenda. Que la vida me sorprenda. Y ahí fue cuando... Y fue una locura porque en cuatro años yo no podía creer llegar a España o a Italia y que vayan al aeropuerto de Italia, ¿entendés? Es una cosa que yo decía... Es muy fuerte. Yo le mandaba a Leti y al equipo y decía, yo no puedo creer esto, ¿por qué va gente al aeropuerto? No, lo más fuerte es que esto sigue y las sorpresas te van a acompañar, porque vos sos una persona que siempre estás pensando en dar un paso adelante y has logrado muchísimo, muy poco tiempo, sin que nadie te regale nada. ¿Qué mensaje le darías al que te está mirando del otro lado, que sueña, que por ahí cree que a veces los sueños están más lejos de lo que uno puede... o lo ven casi que inalcanzables? Pero no solamente en el arte, siento yo. Yo siento que hay que ser constante. La constancia es todo. Si sos constante, algún día va a llegar. Porque muchas veces, como no vemos el que está al lado, que está como en su boom, y decimos, no, yo no voy a poder llegar a eso. Por eso yo nunca prejuzgo al que recién está comenzando. Nunca voy a criticar a un colega o a una persona, porque esos que tomaban mis clases hace cinco años, que eran principiantes, hoy están bailando con artistas muy grandes. Entonces, hay que ser constante y pensar que sí se puede lograr. Para mí es eso. Excelente. A mí me sirvió. ¿Qué te parece? Dino, sin duda que sí. Emir, bueno, recordamos entonces el 28 de julio. 28 de julio, últimas entradas disponibles. Sala del Museo, entradas por redtickets.com. Éxito, es lo mejor. Éxito, te pedimos con un fuerte aplauso. Gracias, Emir, te queremos. Qué lindo.